Hoy en ese tren que va en tu rumbo al sur y quiero que esta noche tu me despedidas Muy pronto volveré primeramente Dios Desea mi buena suerte pedosito de mi vida Ando a la estación del pueblo donde estés Y mando telegrama pa' que sepas mi destino También a dirección y calle donde estés Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me torré yo a volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos de mi pecho bien grabados Te marcho muy feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me torré yo a volver Y el día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!